Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Explorador El género Game No Calicium es un género con hasta 70 especies de cactus Todos son originarios de Sudamérica Son cactus de pequeño porte y son pequeños esféricos Globulosos con unas dimensiones de entre los 5 centímetros y los 15 centímetros de diámetro Aunque algunas especies pueden crecer hasta los 30 centímetros de diámetro Suelen mostrar unas costillas muy visibles prominentes Con fuertes y largas espinas a veces retorcidas y coloreadas Son cactus muy apreciados por los amantes de los cactus Por su facilidad para florecer, su belleza y el colorido de las flores Y por eso voy a compartir contigo los tipos más usados en jardines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!